Tu me preguntas por qué yo te quiero con toda la fuerza de mi corazón Mi vida, mi cielo, mi prieta linda si es que me lo pides hasta el fin del mundo Yo me voy contigo Mira me voy a morir, si no me quieres me voy a matar Me voy contigo, dile a tu nuevo querer, yo me voy, que el tiempo voy por testigo Yo me voy, que lo que hiciste conmigo, yo me voy, mañana lo harás con él Me voy contigo, mira no puedo vivir, me voy contigo, si no me das tu querer Me voy contigo, que no se vaya a creer, yo me voy, que lleva firmes en ti Yo me voy, porque yo en un tiempo fui, yo me voy, objeto de tus delicias Yo me voy, que te sirvan de caricias, yo me voy, que me sobraron a mí Me voy contigo, ya no puedo vivir, me voy contigo, si no me das tu querer Me voy contigo ¡Fuega bien! Dile a tu nuevo querer, el tiempo voy por testigo Que lo que hiciste conmigo, mañana lo harás con él Me voy contigo Me voy contigo Me voy contigo Me voy contigo Mamacita yo te digo Me voy contigo Que si me das tu querer Me voy contigo Por mi honor yo te lo juro Me voy contigo Que mi amor yo te daré Me voy contigo Mira, me voy a morir Me voy contigo Me voy contigo Caramba negra me voy a matar Me voy contigo Si no me das tu querer Me voy contigo Oh, 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 oh... Gracias por ver el video.